Oye, la gente que se reinventa, nosotros aquí estamos con mucho amor, con mucho cariño, para que echen para adelante. Mire, Camil Serrano crea la línea de champús en barra con ingredientes naturales y libres de crueldad. ¿Tú sabes cómo se llama la línea? Lo voy a decir en inglés, déjame ver. Solid. Hair. Anda, eso así que... Care. 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 Care, yeah. Solid Hair Care. Wow. Yeah, yeah. A mí, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Todo bien. Cuéntame un poquito de la línea. Pues mira, les voy a contar. Estoy haciendo champú, pero es tan sólido. Esto que tú ves aquí que parece un jaboncito. Sí. Con esto no se lava el cabello. Pues mira, esto surgió porque yo no sabía que esos ingredientes que están en la parte de abajo del champú, que uno no puede leer, que sí. Ajá. Eso, ¿tú sabes que debilitaba el cabello? Y yo con horquetillas y se me rompía el cabello y no encontraba una solución. Y estos son naturales. Y esto es completamente natural y no te debilita el cabello. No tienes ingredientes que te hacen que se receta el cabello. Ah, pues necesito uno por un amigo mío, que cada vez hay menos cabello y menos y menos y menos. Ay, bendito. Entonces necesitamos algo pero potente. Yo lo tengo. Antes de irme yo te lo doy. Muy bien. ¿Dónde te podemos conseguir? Estoy en las redes sociales como Solid Hair Care. Solid Hair Care. Me pueden conseguir en Instagram, en Facebook. Si tienen dudas o preguntas definitivamente... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Solid Hair Care, vamos. ¿Tú me estás relajando a mí? No, para nada. Se nota que es hija de oscalitos. Te quiero mucho, mi amor. Igualmente. Así mismo, Solid Hair Care. Para cambiar el mundo y nutrir tu cabello como se merece. Un pote pa' jolito también. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Vamos arriba. Gracias, mi amor. Gracias.